En Context, cada momento compartido, teje la historia de nuestro hogar común. A continuación, te damos algunas recomendaciones para una convivencia armoniosa y feliz. La música nos une, pero su volumen no debe separarnos. Disfrutemos de nuestras canciones favoritas, asegurándonos de que el volumen sea un puente y no un muro. Nuestros balcones, pequeños oasis personales. Recordemos no fumar en ellos para mantener el aire que compartimos limpio y fresco para todos. Las reuniones son momentos de alegría, pero también de responsabilidad. Optemos por encuentros más íntimos, evitando fiestas masivas que perturben la paz de nuestros vecinos. Cada envase, cada papel tiene su lugar. La correcta disposición de nuestros residuos refleja el respeto que tenemos por nuestro hogar y por el planeta. El orden en nuestro parqueadero es reflejo del cuidado que tenemos los unos con los otros. Protejamos y respetemos los espacios y objetos compartidos. Cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada acto de consideración, construye un hogar más cálido y acogedor para todos. En Context, juntos hacemos más que viviendas. Creamos hogares llenos de amor y respeto mutuo. Gracias por sumarte a este compromiso de convivencia. En Context, cada granito de arena cuenta para construir entre todos un mejor hogar. Juntos, hagamos lo posible. Música Música Música